Muy buenas noches, usuarios y usuarias de Diálogo Constituyente. Estamos transmitiendo desde Caracas, una de Libertador, Reina del Guaraira Repano, específicamente desde la Casa Amarilla, una casa que tiene una historia libertaria, independentista, antiimperialista. En esta oportunidad vamos a llevarles a ustedes una entrevista especial con el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Bienvenido, Canciller. Muchas gracias, Isbemar. Un placer poder acompañarlos esta noche. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Algunos sectores regionales, locales, subestimaron todo el andamiaje de protección que le dejó a los pueblos de la América Latina, el comandante Chávez, conjuntamente con otros líderes latinoamericanos como Kirchner, como Evo, Rafael Correa del Ecuador y los mismos pueblos. Hoy por hoy se ha demostrado que ese blindaje está a la altura de los desafíos que estamos viviendo. Recientemente se desarrolló el Consejo Político de los Cancilleres, que forman parte del ALBA. ¿Cuál es la lectura que usted le da en este momento a la activación de ese Consejo Político en el contexto nacional y regional que estamos viviendo? Sí, muchas gracias. Como bien lo decías, la Casa Amarilla, aquí está resumida buena parte de la historia. Pero independentistas, desde aquí gobernaron los capitanes generales, desde aquí dominaron, desde aquí instruyeron a sus soldados a someter cualquier tipo de sublevación independentista. Pero aquí también, desde la ventana de la oficina de la hoy presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, fue donde se hizo el primer referendo popular y el pueblo le dijo al capitán general que se fuera y que Venezuela tenía que ser independiente. Allí comenzó una gesta importante. Y ayer, en esta misma Casa Amarilla, se reunió el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Como bien tú lo decías, Comandante Chávez hablaba de un anillo de seguridad para los pueblos que integran el ALBA. Pero más allá de un anillo, el ALBA se ha convertido en un escudo ante las pretensiones imperiales y las políticas exteriores de otros países subordinadas a esas intenciones imperiales para defender y proteger a los pueblos, a sus derechos soberanos propios, a sus planes de desarrollo y no dejarse llevar, olvidar por completo las políticas anexionistas por parte, sobre todo, de los Estados Unidos. Ayer el presidente Maduro lo decía con una claridad de verdad meridiana. Son las dos doctrinas. Es la doctrina Monroe versus la doctrina bolivariana. Hemos estado en pugna histórica permanente. Y la doctrina bolivariana vuelve a resurgir, no de su ceniza, porque siempre estuvo viva en el pueblo, pero vuelve a surgir con fuerza inédita con el Comandante Hugo Chávez, con su triunfo en 1998, con el pueblo venezolano en la vanguardia como ocurrió en el proceso de independencia, o donde nacieron Bolívar, Sucre, Miranda, Urdaneta y tantos otros. Y precisamente a partir de ese resurgir con la revolución bolivariana en Venezuela comienza los demás países, muchos de ellos hoy en el alba, pero más allá del alba también, a resurgir el fuego libertario independiente en pleno siglo XXI. Y lo que vimos ayer, precisamente, aquí tenemos la declaración del Consejo Político, qué tremenda señal de valentía, de coraje, de dignidad, dan países, estados pequeños, de 80 mil habitantes, de 130 mil habitantes, de un millón de habitantes, que están en el Caribe, en Centroamérica, y que vienen a la tierra de Bolívar a defender a la patria de Bolívar fundamentalmente. De eso se trató la reunión del día de ayer. Una reunión hermosísima y, además, una declaración aún más hermosa. Por ejemplo, cuando nos felicitan por el triunfo, el proceso electoral en la Asamblea Nacional Constituyente, dicen que fue un acto soberano que sólo compete a los venezolanos y que somos nosotros quienes debemos superar nuestras dificultades a partir de los elementos de nuestra democracia. ¿Cómo países pequeños, como usted lo bien dice, desde el punto de vista demográfico, pero grandes en su historia y en su dignidad, pueden entender ese proceso constituyente como un proceso interno, soberano, que nos damos los venezolanos? Porque, además, está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo puede hacer la Cancillería, para más allá del ALBA, poder explicar lo que es una dinámica propia, además desarrollada como doctrina por el Comandante Chávez? Porque la doctrina constituyente nuestra ha servido para que en Bolivia se dé un propio proceso constituyente, para que en Ecuador se dé un proceso constituyente. ¿Cómo explicar, fuera de las fronteras venezolanas, lo que vivimos los venezolanos el 30 de julio? Mire, no ha habido menos de 100 asambleas constituyentes en el mundo en los últimos años. Lo que pasa es que cuando ocurre en Venezuela, todos los ojos se voltean y los microscopios y los objetivos también militares voltean hacia Venezuela. Porque temen que se repliquen los procesos constituyentes, ya no solo en Bolivia o en Ecuador, que se repliquen en Argentina. En Panamá hubo una protesta sindical y los trabajadores pedían constituyente, no porque estuviesen en ningún momento avalando la constituyente de Venezuela, sino porque en la opinión de los trabajadores es la única salida ante la realidad de la clase política. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero bueno, tú eres comunicadora, Isbemar, ¿sabes la difícil tarea que es vencer las barreras de los medios de comunicación? De las transnacionales. Que responden a los dueños del capital, o quiénes son los dueños de CNN o de BBC, quiénes son los dueños y los que llevan la política editorial de la gran prensa española o de los medios de comunicación en España, que son nuestras entradas hacia Europa. Aquí mismo, en nuestra América, ¿cuántas veces el presidente Correa, por ejemplo, no cuestionó que los canales de televisión respondían a los dueños y a las bancas, que era dueña de los canales, incluso legisló al respecto. De manera, querida compatriota Isbemar, que nosotros hoy estemos en ese reto, que nos compete a todos. La propia Asamblea Nacional Constituyente, con su comisión internacional, se ha organizado para salir en coordinación con la Cancillería de Venezuela a tratar de decir la verdad, pero a tratar de que esa verdad se difunda ampliamente en el mundo. Ahora bien, nosotros sabemos que si bien los canales de televisión no transmiten, esa cumbre ayer del ALBA no fue transmitida, seguramente, sino como una breve noticia. O reseña. O reseña. Sí transmitieron la conjura de Lima, donde se reunieron 12 países, que hoy le entregamos notas de protesta uno por uno. ¿Cuál fue la reacción a propósito de esa metodología implantada por el gobierno bolivariano? El presidente Nicolás Maduro Moros, quien dirige, además, todo lo que es la política exterior. ¿Qué respuesta recibieron ante esas notas de protesta que emitió el gobierno bolivariano? Bueno, sabes que la diplomacia tiene sus canales. Ellos lo que hacen es transmitir a sus cancillerías y las cancillerías a los presidentes, y después vienen las respuestas. Pero se lo decíamos hoy formalmente, repudiamos ese intento de coaligarse para tratar de aislar o de condenar a la Venezuela bolivariana y democrática. Precisamente ayer, precisamente en estas semanas de paz, después de la elección constituyente, cuando la oposición política venezolana más bien se ha encausado por la vía democrática, y nosotros los saludamos porque se han inscrito, han inscrito a sus candidatos para participar en las elecciones regionales. Entonces, precisamente, cuando por fin estamos recobrando la tranquilidad política, institucional, entonces vienen desde afuera gobiernos, de verdad, no los voy a calificar, esos gobiernos vienen a tratar de incidir en los asuntos internos venezolanos, a violentar los más elementales principios del derecho internacional, de la no intromisión, del respeto a la soberanía de los estados, una declaración aberrante, y mientras ellos estaban allá reunidos, tratando de perjudicar los intereses del pueblo venezolano, tratando de inmiscuirse en nuestros asuntos internos, aquí estaban los cancilleres y ministros del ALBA y más allá del ALBA, ayer había dos invitados especiales, bueno, ratificando no sólo la soberanía y la independencia de Venezuela, sino de todos los pueblos de nuestra América y el Caribe. Y ¿sabes qué le ha llamado la atención a estos embajadores y diplomáticos que recibimos hoy? La propuesta del presidente Nicolás Maduro, hecha ayer formalmente a la CELAC, al Salvador como presidente pro-témpore de la CELAC, de convocar a una gran cumbre de América Latina y al Caribe, de la CELAC, de nuestra comunidad de estados, de América Latina y al Caribe, para volver y rescatar y restaurar el diálogo latinoamericano con tolerancia. El diálogo regional. Interesante una vez más, el presidente Nicolás Maduro Moro se levanta como el líder de la paz, del encuentro, del diálogo, y convocaba a él a diálogo a países que han sostenido posturas hostiles en contra de Venezuela, como México. ¿Cuál es la lectura que nosotros podemos darle a ese llamado a diálogo, a pesar de los constantes ataques de algunos gobiernos de la América Latina que responden a los intereses imperiales? Bueno, ahí es donde se mide la calidad de un líder, de un estadista. El presidente Nicolás Maduro pudiese seguir enganchado en la respuesta a los ataques insólitos desde el exterior y, por el contrario, a sus hermanos de América Latina y el Caribe, a pesar de las diferencias, al presidente de México, presidente de Colombia, presidente de Paraguay, de Argentina, del Brasil, incluso al gobierno, los ha llamado, vamos a sentarnos en la CELAC, vamos a decirnos las verdades. Venezuela podrá defender su democracia en cualquier foro y en cualquier instancia, pero prefiere defenderla, es con la verdad, ante sus hermanos de la región. Y el presidente Nicolás Maduro, además, que después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, ha de verdad fortalecido y potenciado su liderazgo en Venezuela, bueno, con toda la legitimidad que ello le brinda, ha convocado, como lo ha hecho en el país, mil quinientas veces a la oposición venezolana, buscando la facilitación que se le ha solicitado y más allá, hasta el Papa trajo al presidente Maduro y lo visitó para que podamos entendernos entre los venezolanos. Bueno, es con coherencia histórica, hace lo mismo en el ámbito internacional y llama, a pesar de las diferencias, como él mismo lo dijo, cuando nació la CELAC en 2011, cuando nació la UNASUR 2008-2009, había una correlación de fuerzas que favorecía a los gobiernos progresistas, pero esos gobiernos toleraron y respetaron a los gobiernos de derecha, incluso se turnaron las presidencias de ambas organizaciones, por ejemplo, y con el respeto, en ningún momento esos gobiernos progresistas trataron de aislar, de expulsar, de sancionar, de acorralar, no, no, eso sería una barbaridad y menos siguiendo los lineamientos de un imperio. También frente a ese aislamiento financiero, ante ese intento de chantaje por parte del imperialismo gringo europeo, porque no solamente estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de un tinglado que involucra a esa Europa que tiene ambiciones coloniales. Frente a ese intento de aislar a Venezuela, el presidente propone no solamente el diálogo regional, sino pone a la disposición de todos los países de nuestra América Latina y del Caribe las herramientas y los instrumentos para crecer juntos económicamente. La importancia de ese crecimiento en estos momentos para dar un paso adelante, frente a los mecanismos de chantaje que tiene ese imperio gringo europeo. Creo que nosotros tenemos que, bueno, el presidente Maduro construyó una política exterior con el comandante Hugo Chávez, Chávez con Maduro, y ahora le correspondió al presidente Maduro continuarla, profundizarla. Las propuestas que hizo el comandante Chávez desde antes de la UNASUR, que se llamaba la Comunidad Latinoamericana de Naciones, las propuestas que hizo con la construcción de infraestructura para el desarrollo nacional, la arquitectura financiera con el Banco del Sur, el Banco del Alba sí logramos crearlo, pero el Banco del Sur al final no se pudo. Sí, se quedó con mucha trabajo burocrático. Hay una asistencia de grupos económicos, de gobiernos, incluso un fondo de reservas para que las reservas internacionales estuvieran aquí y allí lo acompañaron otros presidentes de la región, pero al final los intereses son tan grandes que no se pudo y con los cambios de gobierno menos. Yo creo que hay que llamar a la reflexión a todos los gobiernos de este continente. Nosotros somos soberanos y así lo reconocemos a todos esos gobiernos y bien podemos entre nosotros garantizar y blindarnos ante el desastre del capitalismo mundial, ante las irregularidades en los patrones de ese capitalismo que pareciera estar en decadencia. Bien podemos nosotros, la región culturalmente más integrada, más unida de todo el mundo, sin lugar a dudas lo es desde México hasta la Argentina, blindarnos en lo económico, podemos volver a rescatar propuestas y sumar nuevas propuestas como las que originaron estos procesos de integración y de verdad avanzar juntos. Ese es el sueño de Bolívar, el sueño de San Martín, de O'Higgins, de Morazán, de tantos, tantos que entregaron su vida por nuestra libertad y podemos rescatarlo ahora más allá de cualquier diferencia ideológica, política, partidista. Este es el momento. Fíjense que el tema económico tiene tanta importancia que se han visto contradicciones en esos países que han tenido posturas hostiles en contra de Venezuela. Francia decía que no estaba de acuerdo con las sanciones económicas que planteaba este imperio gringo europeo. España decía que querían sacar a Maduro, pero que mucho cuidado no se les ocurriera a ir con sanciones económicas. Un sector del Senado de los Estados Unidos le presentó una carta a Donald Trump pidiendo que por favor no hubiera restricciones en materia energética porque afectaba las refinerías. Importante todo lo que significa desde el punto de vista de la geopolítica, la República Bolivariana de Venezuela. Claro, ayer el presidente también exponía dos razones históricas fundamentales, dos fuentes de riqueza. Una es la riqueza material, nuestra energía, nuestro petróleo, el gas, nuestros minerales, nuestra agua, nuestra diversidad biológica, como en ninguna parte del mundo se concentran tantas riquezas en un millón, menos de un millón de kilómetros cuadrados como en nuestro territorio. Y al mismo tiempo la riqueza histórica, espiritual, ética, moral, como querramos verla, que lleva a este pueblo, nos lleva definitivamente e inevitablemente a estar en la vanguardia de los grandes procesos de liberación, de los grandes procesos de progreso del mundo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. El presidente siempre nos dijo, el comandante Chávez, tienen que tener siempre el contexto histórico claro. Tienen que saber por qué estamos aquí, quiénes son nuestros enemigos, por qué son nuestros enemigos, qué quieren de nosotros, por qué la burguesía es tan feroz, por qué el golpe continuado, qué le quitamos a nosotros a la burguesía. Tenemos que tener plena conciencia de ello. Quiero hacerle una pregunta a propósito de algunos comentarios que hiciera, incluso el presidente Nicolás Maduro Moros, en esos encuentros con el comandante Chávez, en esas horas de conversación previo a su partida física, él ya alertaba acerca de esta situación económica, acerca de la guerra económica. Quisiera que usted compartiera con nosotros, a través de este espacio de diálogo constituyente, esas recomendaciones y ese análisis avanzado que hacía para el momento el comandante Chávez. Sí, en esos días, aquí mismo en el Hospital Militar, la larga reunión de trabajo que tuvimos con el presidente Chávez, que duró creo que desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, y él allí nos dijo con claridad, le dijo sobre todo a su vicepresidente Nicolás Maduro, Nicolás, aquí hay una guerra económica, otra vez, siempre ha existido, pero ha pasado ahora a caracterizar los ataques contra Venezuela y contra nuestro pueblo. Y él le dijo dos cosas, una, desde donde yo esté, desde aquí si es necesario, en este hospital yo estaré al frente del combate y de la ofensiva contra esta guerra económica. Y otra, tenemos nosotros que sentarnos y armar una estrategia para vencer con el pueblo, siempre con el pueblo, no dejar que se toquen los intereses de nuestro pueblo, no dejar que toquen la redistribución justa que hemos hecho de la riqueza venezolana, una vez que rescatamos la riqueza petrolera para poderla distribuir con justicia. Y eso fue nunca ceder ante los llamados, ni ante las pretensiones, ni ante los cantos neoliberales de Sirena, para doblegar el proyecto nacional, el plan de la patria. Y ese es el camino que ha tomado Nicolás Maduro. Entiende usted que están en el camino que el comandante Chávez en ese momento trazó. A propósito de un grupo de personas que se ha dado la tarea de tratar de construir un chavismo sin Chávez, ¿cree usted que el presidente Nicolás Maduro Moro ha seguido esa línea de esas conversaciones que ustedes sostuvieron? Mira, no lo creo, estoy absolutamente convencido, tengo la absoluta certeza, plena como la luna llena, de que el presidente Nicolás Maduro ha seguido paso a paso el camino de Chávez. Y así como Chávez siempre nos preguntaba ante cualquier decisión, cualquier política que se le proponía, nos preguntaba, Jorge, Ricardo, Nicolás, Elías, ¿y dónde está el socialismo allí? Pregúntenselo y vuelvan a hacerlo. El presidente Nicolás Maduro nos hace dos preguntas. Nos pregunta primero, ¿qué hubiese hecho Hugo Chávez en esta situación? Pensemos como Chávez. Y en consecuencia, busquemos el socialismo. ¿Dónde está el socialismo que hubiese querido Hugo Chávez? En cada una de las acciones, de las decisiones que toma el alto mando político, de la revolución que toma el gobierno bolivariano en Consejo de Ministros, nosotros nos paseamos siempre en primer lugar por el pensamiento de Hugo Chávez, por su filosofía, por su práctica y su acción, y por supuesto, por los principios del socialismo que él nos dejó dibujados, diseñados y preconfigurados en el plan de la patria. A propósito de ese acuerdo final que se firmó aquí, en la Casa Amarilla, en ese Consejo Político del ALBA, a su criterio, ¿cuál es el punto más importante, más relevante de todo lo que se aprobaron, o los puntos de los que se aprobaron el día de ayer? Sí, fíjate, aquí con la declaración en la mano, la tengo suelta, pero fíjense cómo estos países todos, por más grandes o más pequeños que sean, reiteran que las sanciones económicas de carácter unilateral impuestas al pueblo venezolano constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y al gobierno bolivariano de Venezuela para conseguir con ello un cambio de régimen, aquí está la verdad, y quien quiera verla, que la vea. Y termina, por ejemplo, esta declaración, Ibe Mar, dice, denunciamos la existencia y el desarrollo de un plan impulsado por el imperio, el cual pretende vulnerar el desarrollo de los gobiernos progresistas. Sabedores de este plan estamos conscientes y dispuestos a hacer frente y dar la lucha como bien lo hizo el aguerrido y digno pueblo venezolano. Y aquí también, algo muy importante, apoyan la iniciativa del CARICOM para ser parte del diálogo en Venezuela. Nuestros hermanos del Caribe, de lengua inglesa, que se han propuesto y con toda su soberanía, con toda su historia, por pequeños que sean, con una institucionalidad hermosa que es la del CARICOM, con unas reglas claras, ellos se proponen para ser parte de la solución y de la paz en Venezuela, no para agredir a Venezuela, no para violentar su soberanía, sino para reforzar la soberanía de Venezuela a través de la facilitación de un diálogo necesario entre nosotros. Han comentado esos países del CARIBE las presiones que recibieron y que reciben por parte del imperio para alejarse de este proyecto unionista, que es el proyecto unionista de los pueblos originarios, de Bolívar, de Martí, de Chávez. Hay cosas que por el respeto a las relaciones bilaterales uno no puede develar, pero tengan la seguridad de que cada uno de esos gobiernos que forman parte del ALBA, incluso otros, han recibido presiones para actuar contra Venezuela. Y por eso yo te hablaba al principio de que el ALBA no solo es un anillo, es un escudo y que estos pueblos con dignidad han soportado cualquier presión y han seguido al lado de la verdad. Y nosotros tenemos la certeza de que así seguirá ocurriendo, porque Venezuela ha sido siempre solidaria, siempre ha defendido la independencia y la paz en estos pueblos. Somos amigos, hermanos, no solo ni socios comerciales, ni vecinos, no, no. Amigos, hermanos del CARIBE. Nosotros somos también parte de ese universo y somos Suramérica y somos América Latina. De ahí, la importancia estratégica de la ubicación geográfica de Venezuela. Vamos a escuchar un audio de Ecuador, de todo el apoyo que hemos recibido por parte de esta nación hermana. Una sanción, una condena a toda acción injerencista, a toda sanción que solamente afecta el derecho al desarrollo y la dignidad del pueblo venezolano. Nos hemos congregado aquí para demostrar nuestro acompañamiento y solidaridad del pueblo de Venezuela. Bueno, si escuchábamos la postura de la digna canciller de Ecuador en ese consejo político que se desarrolló el día de ayer, el encuentro que además sostuvieron con el presidente Nicolás Maduro Moro, un hombre que viene formado en esta área como canciller, nada más y nada menos del comandante Chávez. En este marco internacional, ¿cómo visualizan ellos esa propuesta de terror que trató de instalar la ultraderecha regional y nacional en más de 100 días? ¿Ellos realmente manejaban la información o tan solo tenían en su mente todo lo que fue el tratamiento mediático? Muy triste, por cierto, que se le dio a estos eventos que trataron de acorralar al pueblo venezolano sin por supuesto lograr efectivos, resultados efectivos. Sí, estos países siempre reclaman, sobre todo en el Caribe, pero también en el resto de la América continental, los medios de comunicación. En el Caribe ven BBC y CNN. ¿Qué pueden mostrar esos canales, esos medios de comunicación sobre la realidad verdadera, valga la redundancia, de Venezuela? Si no la ficción y la versión de la derecha venezolana. Pero bueno, ahí la labor del ALBA, de los movimientos sociales, que el presidente Maduro también instó, no, solo el presidente, los cancilleres, antes de que llegara el presidente, instaron a convocar el Consejo Social, de Movimientos Sociales del ALBA, que es parte integrante tan importante como el Consejo Político o el Consejo Económico, y precisamente de eso se trata, de llevar la verdad a pesar de los medios de comunicación, aunque parezca una paradoja, transmitir la verdad a pesar de los medios, que deberían ser medios para decir la verdad y no lo son. Telesur ha sido una herramienta fundamental en este proceso. Bueno, y el uso de las redes sociales, que, bueno, tratamos de hacer el mejor esfuerzo y la comunicación política directa entre cancilleres, entre embajadores con cancilleres, entre presidentes. Es un gran reto el de la verdad. Podemos nosotros mejorar, incluso desde el punto de vista de nuestras embajadas, los mecanismos de comunicación para vencer ese cerco mediático que tanto afecta hoy o el día de ayer. Veíamos con cierto asombro, tenemos que decirlo así, un pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de la Televisora Española, quienes hacían una observación sobre el tratamiento noticioso que se había dado al caso venezolano, asegurando a este sindicato que lo que se observaba era un tratamiento de opinión, más no de información. Así es, lo dijo muy claro ese sindicato. Yo leí esta mañana el comunicado que ellos hicieron y eso sobre Venezuela no se informa, sobre Venezuela se opina. Yo creo que ese titular de ese comunicado es muy claro y dice mucho. Y efectivamente así es. A mí un día un funcionario de la Unión Europea, en el 2007, que fuimos para allá, y ese fue un año también complicado, y nos pusimos a hablar, caso RCTV, y él nos dijo, mire, si ustedes produjeran plata, nos decían el cambure, o si produjeran patatas, a nosotros no nos interesaría lo que ustedes hacen, pero como producen petróleo, nosotros nos metemos en los asuntos venezolanos. Bueno, la conversación llegó hasta ahí, entramos a una etapa un poco... Más ruda. Sí, más cruda. Cansillero, nos están haciendo señas que se nos ha acabado el tiempo. Yo quisiera que cerráramos este espacio de diálogo constituyente, que se nos quedó pequeño ante lo rico que es el tema internacional. Sus palabras a propósito de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer vimos un respaldo contundente, como usted bien lo leía, a propósito del comunicado, cómo hacer para que esta Asamblea Nacional Constituyente también pueda trascender las fronteras, como nos lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro Moros, y no solamente explicar, sino llevar lo que significa para la región la paz en Venezuela. Mira, Isbemar, qué importante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros ya vivimos este proceso en el año 1999 y todos sabemos de qué trata la Constituyente, cuáles son sus poderes, y esa Constituyente tiene que vencer esas barreras también. Y nosotros, como Cancillería, los apoyaremos, pero si no lo apoyan los pueblos. Fíjate qué interesante en el Uruguay, con todo respeto al gobierno del Uruguay, se sumaron a una posición contra Venezuela en el Mercosur, y salieron los movimientos sociales, sindicales, de trabajadores, de estudiantes universitarios, del propio Frente Amplio, los partidos políticos. Una cosa impresionante. Algunos funcionarios han tenido que decir, mi posición como funcionaria es esta, pero mi organización política opino así que es mi posición personal. Es evidente cómo tratan de impedir que se sepa la verdad de Venezuela, y la Constituyente tiene ese reto, y nosotros los apoyaremos en todo momento. Y fíjate, el caso este de las pretendidas sanciones, una vez más, del gobierno, de su oficina del Tesoro, del gobierno de los Estados Unidos, contra ocho compatriotas venezolanos. Fíjense qué cosa más insólita. Así como trataron de sancionar a Venezuela, amenazaron con sancionar a Venezuela, porque íbamos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, compatriotas aquí del equipo técnico venezolano en su casa, iban a sancionar, pretendían sancionar a Venezuela porque va a ser unas elecciones, y las elecciones más democráticas que contempla nuestra Constitución, que es la convocatoria al poder originario, nunca ha visto. Entonces hoy sancionan a miembros electos ya, que son parte asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ellos organizaron o ayudaron a organizar las elecciones. ¿Cuál es la reacción de la Cancillería ante estas sanciones? Nosotros hemos emitido un comunicado y lo hemos dicho muy claro, nadie tiene la moral para sancionar al pueblo de Venezuela, ni a ninguno de los venezolanos ni venezolanas. Si fuese alguien, un opositor también, que están sancionando por alguna razón, lo rechazaríamos. Venezuela es un país libre, soberano, independiente, y los Estados Unidos de Norteamérica ahora tienen una especie de ametralladora de sanciones arbitrarias contra los países progresistas. ¿A qué nivel están las relaciones con los Estados Unidos en este momento? Bueno, nosotros queremos mejorar las relaciones con Estados Unidos desde siempre. Comandante Chávez no sé cuántas veces lo dijo, ellos no quieren mejorarlas. Y se seguirán estrellando contra la dignidad del pueblo venezolano, de los pueblos de América Latina y del Caribe, porque la independencia que forjó Bolívar, la independencia que consolidó Chávez con su pueblo, ningún imperio podrá ni siquiera abrir una fisura en ella. Nosotros cada día seremos más libres, más independientes, cada día se fortalecerá más la integración latinoamericana. Y yo quiero cerrar leyendo de la declaración del Consejo Político del ALBA, este párrafo tan hermoso. Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral impuestas contra el pueblo venezolano, no, perdón, destacando que los enemigos históricos, fíjate esto, los enemigos históricos de la integración latinoamericana y caribeña han lanzado una guerra no convencional contra los gobiernos y pueblos que más la han defendido, cuyo único objetivo es destruir los avances alcanzados en la región, dividirnos e imponer nuevamente el modelo económico neoliberal para así poder dominar y controlar nuestras riquezas y someternos al control de los intereses transnacionales. Aquí está la verdad, nos quieren dividir, nos quieren alejar, pero estos cancilleres de la dignidad opuestos a los que se conjuran contra Venezuela van a defender siempre estos gobiernos y estos pueblos nuestra independencia. Y ojalá que esa iniciativa del presidente Maduro, ese encuentro de la CELAC a nivel de jefes de Estado, al más alto nivel de gobierno se dé, digámonos la verdad. Venezuela defenderá su democracia en el plano y el foro que sea. Y ahí en CELAC hablemos con los cancilleres, que hablen los presidentes de Chile, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de Paraguay. Todos esos, vamos a decirnos la verdad. Sin intermediarios y sin los Estados Unidos. Vamos a ver cuál democracia es más profunda, pero sobre todo vamos a respetarnos, vamos a tolerarnos. Lo más elemental que se puede pedir, el derecho internacional público y las relaciones internacionales. Bueno, muchísimas gracias al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Riaza. Nosotros vamos a despedir esta entrevista especial de diálogo constituyente.